Retornamos con más de 6 a.m. en la mañana. Las autoridades policiales y del Ministerio Público investigan la muerte de un niño de 8 años de edad hallado ahorcado en su residencia en La Vega. Tenemos a José Renos Rodríguez con los detalles desde el siguiente resumen. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente iniciamos este resumen de noticias. Dando seguimiento a este hecho lamentable y es que el menor fue identificado como Jean Manuel Polanco de 8 años, el cual fue hallado colgado de un árbol en el patio de su casa donde residía junto a sus padres en la comunidad de Alto del Jovo del Distrito Municipal de Tavera en La Vega. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del hecho. Sin embargo, los familiares aseguran que se trató de un accidente. Yo no lo que supe que fue que se halló allá, que no me tomó. ¿Con cuántos niños se dice que él estaba jugando? ¿Él estaba solo o habían varios niños más? Oí decir que estaba solo jugando. Bueno, esto ha dejado a todo el mundo, como te digo, en el otro mundo, porque imagínate, un niño apenas de unos 7 años. Entonces, ha sido un caso lamentablemente. Que el niño estaba solo, no estaba acompañado con nadie. Pero, bueno. Ha dejado a esta comunidad muy condenada, ¿verdad? Esta situación de este niño. Es una cosa muy lamentable. La muerte del menor se produjo por asfixia, según certificó el médico legista, y su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. Y en otra información, el ministro de Industria y Comercio y MIPIME se reunió con representantes de zonas francas en Santiago para trazar estrategias conjuntas para la generación de empleos, resaltando que trabajando en unión se llega más rápido al progreso para la creación de empleos formales y promoción de inversiones. Además, Víctor Ito Bisonó presentó los objetivos del Ministerio de Industria y Comercio para relanzarlas y reactivar la economía, generar empleos de calidad. En el encuentro participaron diversos sectores que conforman las empresas de zonas francas en Santiago, los cuales informaron que la región norte tiene 38 parques industriales, los cuales representan el 51% de los perímetros productivos a nivel nacional. Hay una recuperación del sector de 176.000 empleos, quedarían 19.000 por integración. Pero yo creo que las noticias son mejores todavía. Hay otras áreas de la zona franca que incluso han ido creciendo en la pandemia y que pueden seguir creciendo en la pandemia, que es como se han ido reinventando las industrias, que es el ejemplo de José Clásico, y que han podido tener y ocupar otros mercados. Además, trataron temas sobre la promoción de inversiones y exportaciones, perizología eficiente y facilitación del comercio, también del desarrollo del capital humano y encadenamientos productivos, que son parte de los puntos socializados durante la reunión. Y finalmente, el ministro de Interior y Policía declaró que se logrará restablecer la paz, tranquilidad y seguridad de las familias dominicanas, ya que desde el gobierno trabajan en esos fines, por lo que solicitó la colaboración de las entidades empresariales, comerciantes y organizaciones, además de juntas de vecinos del país. Asimismo, Jesús Vázquez informó que a su llegada al Ministerio de Interior y Policía encontró una nómina abultada y que en los primeros días la redujo a 13 millones de pesos. Hemos reducido la nómina en 13 millones de pesos, en estos 20 días hemos reducido la nómina en 13 millones de pesos en este proceso y bueno, vamos a seguir trabajando para que podamos tener un Ministerio de Interior y Policía eficiente, que pueda realmente cumplir con las expectativas. Otro de los puntos que trató el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, fue el de la cantidad de personas que mueren en carreras de motocicletas, ya que solo el año pasado fallecieron en esas malas prácticas un total de 2.075 personas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.